Esperada, deseada e incluso ansiada por los incondicionales de Royal Enfield. Aquí la tenemos, la Himalayan 450, la lógica evolución del modelo que cambió para muchos el concepto de moto todoterreno. Una moto que vale para todo, para todas las carreteras, como dice Royal Enfield, para todos los momentos. Los ingenieros de Royal Enfield han optado por un chasis de doble viga de acero con un comportamiento neutro, tanto en carretera como fuera de ella. Un chasis que no tiene nada que ver con la anterior versión y que, sin embargo, no hace que la moto sea mucho más alta. De hecho, el asiento está a 825 milímetros del suelo con la opción de elevarlo o bajarlo en 2 centímetros. La posición ergonómica de la moto ha ganado también muchos enteros con un nuevo depósito más estrecho de 17 litros. Y el tercer salto cualitativo llega en el tren delantero, sin duda. La horquilla delantera es de 43 milímetros y la firma Showa, con 200 milímetros de recorrido, los mismos que tiene el amortiguador trasero. Y, por cierto, las llantas, 17 pulgadas detrás y 21 delante, perfecta para dejar el asfalto atrás. Bueno, y nos queda solo saber el precio, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, como siempre, el Royal Enfield nos sorprende, con un precio de derribo, por debajo de los 6.000 euros, concretamente 5.889 euros. Nos hemos venido hasta Cerdeña, sí, en Italia, a probarla de primera mano, en un día que promete ser espectacular. Aunque vamos a tener lluvia, vamos a tener niebla, vamos a tener viento, esto es Cerdeña. Nos vamos con ella. Pero, sin duda, el principal salto evolutivo de esta Himalayan 450 llega en el motor. Estamos ante el bien llamado Sherpa de 452 centímetros cúbicos, que pasa por ser el primero de refrigeración líquida fabricado por la marca India y que cuenta con 6 velocidades, ofreciendo unas prestaciones muy superiores a la anterior Himalayan 410. Esto es 40 caballos en las 8.000 vueltas y con un par máximo de 40 Nm en las 5.500. En marcha, este entrega mucho empuje desde la parte baja del cuenta revoluciones, tanto que ofrece el 90% de su par a partir de las 3.000 vueltas. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en una mayor facilidad para conducir cuando llevamos peso extra, ya sea pasaguero o equipaje, o sobre todo en terrenos complicados, donde la Himalaya se encuentra ahora más cómoda que nunca, con su embrac existido antirrebote, que funciona por cable por cierto, y el acelerador electrónico y sus cuatro modos de conducción. Para conseguir la mayor altura al suelo tan necesaria si abandonamos el asfalto, Royal Enfield ha trabajado para que este motor sea lo más compacto posible, rediseñando el cárter semiseco, integrando la bomba del agua o recolocando la toma de aire en una posición elevada, de ahí la sinuosa y sugerente forma del depósito, para favorecer el badeado de ríos y lagos. La Himalayan es ahora algo más que una moto de acceso al mundo off-road, subiendo un notable escalón, sobre todo al apostar por show en la suspensión delantera, que le permite afrontar el camino como nunca lo había hecho antes. De pie sobre sus estriberas, la postura ha ganado enormemente naturalidad, con el estrechamiento del asiento y su conexión con el depósito. Ahora, desconectar el ABS doble canal en la rueda trasera y disfrutar de la respuesta de sus frenos, que ahora son un disco de 320 mm delante y uno trasero de 270 mm, es casi una obligación. La Himalayan es una moto noble que no da sustos, que necesita poco para hacerte disfrutar, incluso con los neumáticos mixtos como estos Seat que monta de serie. Si bueno es aquello que cumple el fin para el que ha sido creado, esta nueva Himalayan 450 lo es sin duda. La moto que valía para todo y que ahora hace todo eso, pero mejor. De la preciosa tierra de los sardos, Florian Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!